Él lo grabó y es de la autoría de Mozanamanca, coautoría con Sergio Esquivella. Ojalá les guste y esto lleva por título Alguien vendrá. Más ojalá estas maneras siempre es gran. Ojalá les guste y esto lleva por título Alguien vendrá. Más ojalá estas maneras siempre es gran. Más ojalá estas maneras siempre es gran. Serlo Indonesia de Mozanamanca, coautoría con Sergio Esquivella Lleves de México. ¿Quién va a pasar con otro amor con ti? ¿Quién va a pasar con ser feliz? ¿Quién va a pasar con esta vera? Siempre se va a quedar a llenar Hasta el fuego de la ruta Te va a faltar lo mismo No vienes a llenar Alguien se va a quedar 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 a llenar Música 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 El aplauso para despedir a pregoneros del recuerdo bajo la dirección de Arturo Pitalúa.